Luego de seis años de inactividad, se reanudan los servicios del tren turístico del Parque Nacional Taipingshan. El área recreativa del Parque Nacional Taipingshan del condado de Ilan había dejado de brindar este servicio luego de que un tifón provocara grandes destrozos en la zona. Se espera que en esta nueva inauguración los turistas aprovechen el feriado del Festival de Medio Otoño para visitar el parque. A través de este paseo, la gente puede apreciar el bello paisaje alrededor de las montañas. Cabe destacar que esta zona es el área de esparcimiento forestal nacional más grande del norte de la isla, cuyos senderos naturales atraen a gran cantidad de turistas que disfrutan de un paseo desde la villa de la montaña Taiping hasta la estación Mausin. El recorrido total es de tres kilómetros y tiene una duración de 20 minutos. ¡Gracias!